Está bien mejor como actriz que como cantante, ¿no? Como actriz hice muchísimo trabajo de telenovelas y de programas unitarios que dieron la vuelta al mundo porque sí, efectivamente, en su momento, Televisa tenía un departamento que se iba a ferias mundiales de mostrar los productos que tenían estrella, los productos de mayor rating, por así decirlo. Alejandra, tu primer protagónico lo recuerdo como si hubiera sido ayer El Padre Gallo en Coetzalán, Puebla, producción de Juan Osorio. Tu primer protagónico, 1986. Sí, en el 86. ¿Con Changueroti? Ajá. ¿Qué se hacen, novios o qué? Sí, ahí nos hicimos primero amigos y ya corriendo el tiempo a través de las grabaciones de la novela, pues empezamos a salir y ya después, terminando la telenovela, duramos un año más de novios y de repente ya me pidió el matrimonio y me acuerdo que fue una locura porque mi mamá y mi papá no estaban como muy convencidos que yo debiera aceptar el casarme en esa edad y estaba yo empezando en mi carrera y la verdad es que venían oportunidades muy padres y bueno, pues contra todo pronóstico de que al casarme fuera yo a fracasar o a dejar la carrera, yo seguí y continué con mi carrera. No, el fracaso no está en mi vocabulario. Pero uno se casa y en el momento en que firmas hasta que la muerte los separe, o sea, los principios y los preceptos de un matrimonio y si duró dos años, ¿duró? Cinco años. ¿El matrimonio duró cinco años? Sí. Si duró cinco años, pues fracaso a los cinco años. Bueno, yo no lo veo como un fracaso. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como una decisión que se tomó en su momento que creo que mejoró la vida de ambos porque fracaso hubiera sido que tú te des cuenta que algo te hace muy infeliz y te quedes allí. ¿Pero por qué tronaron Changuero Ferry y tú? Uy, hubo muchas circunstancias. En primera nos separamos, nos separamos mucho primero. Era la distancia. Después fue la llamada famosa, la llamada que hice yo a altas horas de la noche, un viernes o un sábado. Él se supone que debería de estar en su cuarto y de repente me... ¿Estaba haciendo una novela o qué estaba haciendo? Él estaba haciendo una obra de teatro. No sé si era musical, pero era una obra de teatro como comedia, de enredo. Y estaban, me acuerdo que en el reparto, Lourdes Munguía, estaba Fernando Chacarotti y otro actor más importante. Y entonces estaba yo en mi casa terminando de llegar de un viaje y de repente dije, voy a hablarle porque a esta hora ya debe de estar en la habitación. ¿No había celulares? No, no había celulares. Y de repente se me ocurrió hablarle al hotel, me lo comunican a la habitación, pero me contesta Lourdes Munguía en su cuarto. Yo pensé al principio que se había equivocado la... La... Operadora. Operadora, pero no. No fue así. Sí era la habitación. Y entonces me saqué muchísimo de onda, Lourdes se puso nerviosa, me dijo, ahorita te paso a tu marido y ya le contesté yo qué está haciendo Lourdes Munguía en tu cuarto. ¿Ahorita lo despierto? ¿Te dijo o qué? Y entonces, no, no me dijo eso, por supuesto que no, pero sí me sentí muy mal. ¿A qué hora le hablaste, Alejandra? Pues a lo mejor entre una y media y tres de la mañana, no recuerdo la hora exacta. Oye, cosa que te puso el cuarto con Lourdes. Yo supongo que sí, porque no me consta. Y Lourdes me dice que no, que estoy muy equivocada. O sea, pero entonces, y la has preguntado alguna vez, ¿y qué hacías a las X de la noche en el cuarto de mi marido? Sí, por supuesto, claro que sí. ¿Y qué dice? Pues ella dice que estaban platicando y yo, pues, o soy muy lista, para no creérmelo o soy muy tonta para creérmelo. ¿Esa fue la gota que derramó el vaso? Esa fue la primer gota de decepción que tuve yo fuerte en lo que se llama matrimonio. ¿Y después hubo otra con Changueroti? Y después hubo muchas, hubo muchas al respecto. Hubo episodios desagradables del comportamiento del chango erótico y yo no pude con eso. Yo creo que... ¿El comportamiento por qué? Porque había muchos excesos en ese momento. ¿De alcohol y de otras cosas? Exactamente. Y yo, la verdad, no pude con eso. Yo no pude con esa cosa. Había un poco de eso. Pero no soy yo quien deba de estar hablando de estas cosas. Pues no, o sea, no se trata de evidenciar a nadie, pero se trata de relatar tu vida. Pues es... Y dentro de un matrimonio... Es algo importante. Cuando tú ayudas a tu pareja, es tu pareja, la amas, es tu esposo. Quieres formar una familia con esa persona. Y si todos tus intentos de sacarlo adelante y de que deje ese tipo de vicios no funcionan, yo no sé qué más hacer. Yo, en mi caso, lo que yo decidí fue terminar la relación porque ya había exabruptos importantes que pudieran afectar mi vida. Si yo me quedaba en esa relación, uno de esos días iba yo a amanecer muerta. Y eso ya no me gustó. ¿Por las agresiones? Por las locuras. Porque había violencia y agresiones, pero no necesariamente directamente hacia mí, sino provocaba una circunstancia tan agresiva alrededor que probablemente alguien iba a salir herido. Y yo quise evitarlo ya. Pero... Yo soy demasiado tonto. ¿Por qué? Para no entender cuáles son esas situaciones. ¿Me puedes ejemplificar qué pudo haberte pasado? Pues, por ejemplo, si estábamos en un lugar público celebrando algo, obviamente había alcohol o brindábamos por algo, llegaba un momento en el que el exceso de alcohol, no digo de mi parte, sino de su parte, provocaba que tuviera muchos celos. Los celos provocaba que fuera él muy agresivo si alguien me volteaba a ver. Y de repente hubo gente que salió herida. ¿Por qué? Porque había ciertas agresiones en el lugar o ciertas agresiones en el auto. O sea, se agarró a trancasos o golpeó a gente. Y en su momento a mí eso me tocó verlo y sufrirlo y padecerlo. Oiga, a ver, cuando alguien se levanta dentro de... en un mundo de alcohol, de celos, porque los borrachos... Me voy a poner yo también como borracho. O sea, no creo que... Ay, sí, Gustavo, el que no chupa nos y yo también chupo, nos conocemos hace muchos años y no nos podemos ocultar nada tú y yo. Te puedes levantar, pero igual y te rompen el hocico, igual y te matan. No, y también pasó eso. O sea, sí hubo una vez en que le rompieron el hocico y yo pensé que eso ya lo iba a tranquilizar, pero al final no sucedía nada. No pasaban los cambios que a mí me hubieran encantado que pasaran. Y de verdad, yo quería ese matrimonio para toda mi vida. Y desafortunadamente, fue un dolor y una tristeza y un agravio importante para una mujer que tenía 22 años, 23, 24. Y la verdad, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? No tengo nada que hacer aquí. O era mi vida, mi carrera, mi futuro y cambiar de aires, o era quedarme en esa vorágine extraña de muchas cosas negativas que ya no me gustaban y aparte de todo, infiel. O sea, entonces, ¿a dónde íbamos a llegar? ¿Él aceptó su problema de alcohol? Siempre lo aceptaba. ¿Su problema de drogas? Siempre. Entonces, Juan Ferrara lo ayudaba mucho. Juan Ferrara fue un ángel también para él. Juan es un señor. Entonces, él como caballero y como amigo también mío, porque era amigo de la pareja, él se jalaba a Fernando y, bueno, se iban a rebelitar y la verdad es que yo pensaba que eso iba a ayudar. pero cuando no existe la voluntad para cambiar tu vida, nadie la puede cambiar por ti. ¡Suscríbete al canal!